Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Reino de los Ladrones. Este va a ser el capítulo 42 y va a ser narrado por Jesper. En la oscuridad creciente del atardecer caminaron juntos hasta la casa de Banek, con Kaz apoyándose en su bastón y Alice en el brazo de su doncella. Las calles se encontraban vacías de una forma inquietante. De vez en cuando veían a la Stadwatch y el corazón de Jesper se aceleraba, preguntándose si iban a comenzar los problemas otra vez. Pero ahora que Banek y Pek habían sido desacreditados de una forma tan absoluta, la Stadwatch tenía problemas mayores de los que encargarse, y los brotes en el barril habían dado a las bandas muchas opciones para mantenerlos ocupados. Parecía que los ciudadanos a ambos lados de la ley estaban encargándose de sí mismos, así que no les importaba dejar a Jesper y a sus amigos en paz. Pero a él no le importaba nada de eso. Tan solo necesitaba saber que su padre se encontraba a salvo. Se sentía tentado de ir a la panadería, pero no podía arriesgarse a que lo siguieran. Se sentía ansioso, pero por el momento podía resistirlo. A lo mejor usar su poder le hubiera ayudado. A lo mejor tan solo estaba mateado por la pelea. Era demasiado pronto para tratar de averiguarlo, pero al menos esa noche podría jurar que no iba a hacer ninguna estupidez. Se quedaría en una habitación sacándose el color a una alfombra con su poder, o practicando tiro, o haría que Wyland lo atara a una silla si tenía que hacerlo. Jesper quería saber qué pasaría después. Quería ser parte de eso. Sin importar el escándalo que había tocado a Vanek ese día, las lámparas se habían encendido igualmente en las ventanas, y los sirvientes abrieron felizmente la puerta a Alice y al joven señor Wyland, mientras pasaban por lo que parecía el comedor, aunque carecía de mesa. Jesper echó un vistazo al enorme agujero del techo. Podía ver directamente el piso de arriba y unos tallados de madera muy bonitos. Negó con la cabeza. Tendrías que tener más cuidado con tus cosas. Wyland trató de sonreír, pero Jesper podía ver que era todo nervios. Avanzaba de una habitación a otra con cautela, tocando brevemente de vez en cuando algún mueble o alguna cosa en la pared. Seguía bastante magullado. Había enviado a buscar un medic de la universidad, pero podría pasar mucho tiempo antes de que alguien pudiera venir. Cuando llegaron a la sala de música, Wyland se detuvo al fin. Pasó una mano por la tapa del piano. Este es el único lugar de esta casa donde alguna vez fui feliz. Esperemos que eso cambie ahora. Me siento como un intruso, como si en cualquier momento mi padre fuera a entrar por esa puerta y decirme que salga. Te sentirás más tranquilo cuando los papeles estén firmados. Hará que parezca más permanente. Estuviste increíble allí, por cierto. Estaba aterrorizado, y lo sigo estando. Bajó la mirada hasta las teclas y tocó un acorde suave. Jesper se preguntó cómo podía haber confundido a Kubwe con Wyland. Sus manos eran totalmente diferentes. Las formas de los dedos y los nudillos. Jes, ¿iba en serio lo que le dijiste a mi padre? ¿Te quedarás conmigo y me ayudarás? Jesper se reclinó sobre el piano apoyándose en los codos. Veamos, vivir en una lujosa mansión de mercader, tener sirvientes, pasar un poco de tiempo extra con un experto en demoliciones enciernas que toca muy bien la flauta. Creo que puedo soportarlo. Los ojos de Jesper fueron desde la pared superior de los rizos, de un rojo dorado de Wyland hasta las puntas de sus pies, y después volvieron a subir. Pero mi tarifa es bastante alta. Wyland se volvió de un magnífico tono de rosa. Bueno, pues espero que el medic venga pronto para arreglarme las costillas, dijo mientras se dirigía hacia la sala. Sí, sí, respondió Wyland girándose para echarle un breve vistazo, con las mejillas ahora tan rojas como cerezas. Me gustaría hacer el pago. Jesper soltó un ladrido de risa. No podía recordar la última vez que se había sentido tan bien, y ni siquiera había nadie disparándole. La cocinera sirvió una cena fría y Alice se retiró a sus habitaciones. Los demás se sentaron juntos en los escalones que conducían al jardín de atrás, observando la extraña vista del sol poniéndose bajo el canal casi vacío, esperando. Solo podían ver los barcos de las Thawatch, la brigada de incendios y algún barco de medics deslizándose por el agua, dejando anchas ondas ininterrumpidas al pasar. Nadie comió gran cosa. Estaban todos de los nervios mientras esperaban a que cayera la noche. ¿Estarían los demás a salvo? ¿Habría ido todo según lo planeado? Todavía quedaba mucho que hacer. Cass se encontraba totalmente inmóvil, pero Jesper podía sentir la tensión en él, enroscada como una serpiente de cascabel. Jesper sentía que la esperanza dentro de él se desvanecía, reducida a la nada a causa de la preocupación por su padre. Exploró la casa, recorrió el jardín y se maravilló ante la destrucción del despacho de Vanek. Desde cuando el sol tardaba tanto en ponerse, podía decirse que su padre se encontraba bien todo lo que quisiera, pero no se lo creería hasta que volviera a ver por él mismo el rostro arrugado de Colm Fahey. Por fin la noche cayó y una larga hora después, el gran barco de botellas llegó deslizándose hasta la dársena del elegante cobertizo de botes de Vanek. Lo han logrado, gritó Wylan. Cass soltó aire con lentitud. Jesper tomó una lámpara y el champán que habían estado enfriando. Recorrieron el jardín, abrieron la puerta y entraron en el cobertizo. Su saludo murió en sus labios. Inej y Roti estaban ayudando a Cuey a bajar del barco. Aunque parecía alterado y tembloroso y su camisa abierta mostraba un pecho todavía lleno de sangre de cerdo, estaba de una pieza. El padre de Jesper seguía sentado en el barco con los hombros caídos y más cansado de lo que su hijo lo había visto nunca. Con la cara pecosa arrugada por la tristeza, se levantó con lentitud y bajó a la dársena. Se aferró a Jesper con fuerza y dijo Estás bien, estás bien. Nina se quedó en el barco con la cabeza descansando sobre el pecho de Matías. Este se encontraba tendido junto a ella con los ojos cerrados y un color ceniciento. Jesper le lanzó a Inej una mirada interrogativa. Ella tenía la cara llena de lágrimas y negó una vez con la cabeza. ¿Cómo? preguntó Cass en voz baja. Unas nuevas lágrimas se reunieron en los ojos de Inej. Todavía no lo sabemos. Wylan fue a por una manta de la casa y la extendieron en la esquina del cobertizo. Después Jesper y Roti ayudaron a sacar del barco el enorme cuerpo de Matías. El proceso fue extraño y sin dignidad. Jesper no pudo evitar pensar que el feriano lo habría odiado. Lo tumbaron sobre la manta. Nina se sentó junto a él sin decir nada, aferrándole una mano entre las suyas. Inej le llevó un chalt y se lo puso sobre los brazos y después se agachó en silencio junto a ella y colocó la cabeza contra su hombro. Durante un momento ninguno supo qué hacer, pero al final Cass miró su reloj y les hizo una señal silenciosa. Todavía había trabajo que requería su atención. Se dispusieron a transformar el barco de botellas. A las diez campanadas tendría que parecerse menos a la tienda flotante de un mercader y más a un barco de enfermos. Habían convertido barcos muchas veces utilizando la base de uno como el esqueleto para una barcaza de flores, un barco pesquero o un puesto de mercado flotante. Lo que fuera necesario para el trabajo. Aquella era una transformación más sencilla. No tenían que construir nada y solo quitar. Metieron las cajas de botellas en la casa y quitaron la parte superior de la cubierta para eliminar los compartimentos de almacenaje, haciendo que el barco fuera más ancho y plano. Colm ayudó trabajando junto a Jesper como habían hecho en la granja. Kubi caminaba entre el jardín y el cobertizo todavía débil tras lo que había pasado. Pronto Jesper estaba sudando, tratando de concentrarse en el ritmo del trabajo, pero no podía sacarse la tristeza del corazón. Había perdido amigos, había estado en trabajos donde las cosas habían salido mal, porque aquello parecía tan diferente. Cuando terminaron, Wylan, Kaz, Roti, Jesper y su padre se quedaron en el jardín. No había nada más que hacer. El barco estaba listo. Roti estaba vestido de negro de la cabeza a los pies y le habían hecho una capucha como la de los encargados de los cuerpos, rompiendo y volviendo a coser uno de los finos trajes de mercader de Vanek. Era el momento de irse, pero ninguno de ellos se movió. A su alrededor, Jesper podía oler la primavera, dulce y llena de vida, el aroma de los lirios y los jacintos y de las rosas que florecerían pronto. Se suponía que íbamos a conseguirlo todos, dijo Wylan con suavidad. A lo mejor aquello era ingenuo, la protesta del hijo de un mercader rico que solo había probado un poco la vida del barril mismo. Pero Jesper se dio cuenta de que él había estado pensando lo mismo. Tras todas las huidas alocadas y por los pelos, había comenzado a creer que los seis estaban en algún modo encantados, que sus pistolas, el cerebro de Kaz, el ingenio de Nina, el talento de Inej, la ingenuidad de Wylan y la fuerza de Matías los habían hecho indestructibles de algún modo. Podían sufrir y recibir golpes, pero Wylan tenía razón. Al final se suponía que todos debían permanecer de pie. Sin llantos, dijo Jesper. Sin funerales, respondieron todos con suavidad. Adelante, los animó Colm. Hizo despediros. Caminaron hasta el cobertizo, pero antes de que Wylan entrara, se agachó y arrancó un tulipán rojo del suelo. Todos lo imitaron y entraron en silencio. Uno por uno se arrodillaron junto a Nina y dejaron una flor sobre el pecho de Matías. Después se pusieron en pie rodeando su cuerpo, como si ahora, que era demasiado tarde, pudieran protegerlo. Kuwey fue el último. Había lágrimas en sus ojos dorados y Jesper se alegró de que se hubiera unido al círculo. Matías era la razón por la que Kuwey y Jesper habían sobrevivido a la emboscada en el velo negro. Era una de las razones por las que Kuwey tendría la oportunidad de vivir de verdad como un Grisha en Ravka. Nina giró la cara hacia el agua, mirando las estrechas casas que bordeaban el Geld Canal. Jesper vio que sus habitantes habían llenado las ventanas de velas, como si sus pequeños gestos de algún modo mantuvieran la oscuridad a raya. Quiero pensar que esas luces son para él, dijo Nina. Sé que ya es la hora. Jesper la rodeó con un brazo. Te quería muchísimo, Nina. Quererte le hizo mejor. ¿Supuso alguna diferencia al final? Pues claro que sí, aseguró Inej. Matías y yo no rezábamos al mismo Dios, pero sabíamos que había algo más allá de esta vida. Fue con más tranquilidad al otro mundo, sabiendo que había hecho algo de bien en este. ¿Te quedarás en Ravka? Preguntó. Solo el tiempo suficiente para organizar el transporte a esta Ferja. Hay Grisha que pueden ayudarme a preservar su cuerpo para el viaje, pero no puedo ir a casa. No puedo descansar hasta que él lo haga. Lo llevaré al norte, al hielo. Lo enterraré cerca de la orilla. ¿Qué hay de todos vosotros? Tendremos que averiguar una forma de gastar nuestro dinero, dijo Kaz. ¿Qué dinero inquirió Jesper? Fue todo a las arcas de los Shu, como si lo necesitaran. ¿Tú crees? Nina entrecerró los ojos y Jesper vio que parte de su espíritu regresaba. Deja de jugar Breaker o enviaré a mi impío ejército de los muertos detrás de ti. Kaz se encogió de hombros. Me pareció que los Shu podrían arreglárselas con 40 millones. Los 30 millones que Banek nos debía, murmuró Jesper. 4 millones de Kruger para cada uno. Voy a darle la parte de Perhaskel a Roti y a Shped. Lo blanquearán a través de los negocios de los despojos antes de que vuelva al radar para vosotros al acabar el mes. La parte de Matías será para Nina. Sé que el dinero no importa. Sí importa, replicó ella. Encontraré la forma de hacer que importe. ¿Qué haréis con vuestras partes? Encontrar un barco, dijo Inej. Formar una tripulación. Ayudar a dirigir un imperio, respondió Jesper. ¿Y tú, Kaz? Preguntó Nina. Construir algo nuevo, replicó encogiéndose de hombros. Verlo arder. Jesper se preparó y dijo, en realidad deberías poner mi parte a nombre de mi padre. No creo que esté listo todavía para tanto dinero. Kaz lo observó durante un largo momento. Ese es el movimiento adecuado, Jess. Aquello se parecía un poco al perdón. Jesper sentía un dolor que le pesaba en el corazón. Tenía un montón de dinero por primera vez en años. La granja de su padre estaba a salvo, pero nada de aquello parecía correcto. Pensaba que ese rico lo arreglaría todo, dijo. Wylan echó un vistazo a la mansión de su padre. En la distancia, las campanadas comenzaron a sonar. Jesper fue a buscar a su padre al jardín. Colm se encontraba cerca de los escalones de la casa, con el sombrero arrugado en las manos. Al menos ahora podemos permitirnos comprarte un sombrero nuevo. Este es cómodo. Volveré a casa, pa, cuando la ciudad esté abierta otra vez, después de que Wylan se establezca. Es un buen chico. Demasiado bueno para mí, pensó Jesper. Espero de verdad que vuelvas a casa de visita. Colm se miró las grandes manos. Deberías conocer a la gente de tu madre. Esa chica a la que salvó hace tantos años, he oído que es muy poderosa. Jesper no sabía qué decir. Me gustaría hacerlo. Siento todo esto. Mezclarte en todo. Estar a punto de perder aquello por lo que has trabajado tan duro. Supongo que lo que quiero decir es que esta acción no tendrá eco. ¿Perdón? Suena mejor en Sully. Voy a intentarlo, da. Eres mi hijo, Jesper. No puedo protegerte. A lo mejor no tendría que haberlo intentado. Pero voy a estar ahí incluso cuando fracases. Siempre. Jesper abrazó a su padre con fuerza. Recuerda esta sensación, se dijo. Recuerda todo lo que tienes que perder. No sabía si era lo bastante fuerte para mantener las promesas que había hecho esa noche. Pero podía intentarlo. Volvieron al cobertizo y se unieron a los demás. Eneg puso las manos sobre los hombros de Nina. Nos volveremos a ver. Pues claro que sí. Me habéis salvado la vida. Yo os he salvado la vuestra. Creo que tú nos llevas a delantera. No me refiero a lo grande. Los ojos de Nina los observaron a todos. Me refiero a los pequeños rescates. Riéndonos de mis chistes. Perdonándome cuando decía estupideces. No tratando nunca de hacerme sentir pequeña. Da igual si es el mes que viene, el año que viene o dentro de diez años. Pero esas serán las cosas que recuerde cuando os vuelva a ver. Kaz le ofreció la mano enguantada. Pues hasta entonces, Zenik. Cuenta con ello, Breaker. Se dieron la mano. Roti se subió al barco. ¿Listos? Kuwe se giró hacia Jesper. Deberías venir a visitarme a Ravka. Podríamos aprender a usar nuestros poderes juntos. ¿Qué tal si te empujo al canal para ver si sabes nadar? Dijo Wylan, con una imitación bastante pasable de la mirada fulminante de Kaz. Jesper se encogió de hombros. He oído que es uno de los hombres más ricos de Ketterdam. Yo no me enfrentaría a él. Kuwe resoyó ofendido y se tumbó en el suelo del barco. Cruzó los brazos pulcramente sobre el pecho. No, dijo Kaz. No, los portadores de cadáveres no se molestan en colocarlos. Kuwe dejó caer las manos a los costados. Con fue el siguiente. Y Jesper quiso olvidar al instante la imagen de su padre tendido como un cadáver. Usaron la manta para subir a Matías al barco y después se la quitaron de debajo. Ina tomó el ramito de tulipanes de su pecho y los dispersó por el agua. Se tumbó junto a él. Roti empujó la larga vara de madera contra el fondo arenoso del canal y el barco comenzó a alejarse de la dársena. Roti los llevaría hasta el distrito de fabricación, donde los refugiados Grisha habían huido tras la subasta y después de deshacerse de las túnicas azules que se habían puesto para fingir que eran el consejo de las mareas. Kaz había sabido que no había forma de transportar a tantos Grisha sin atraer la atención. Por tanto, habían ido a por el pasadizo secreto desde la embajada hasta la taberna y después habían desfilado por la calle con sus túnicas azules hinchadas por el viento y las caras ocultas tras la niebla, declarando su poder en lugar de intentar ocultarlo. Jesper creía que ahí había una lección si quería aprenderla. Tan solo había cuatro agitamareas de verdad entre ellos, pero había sido suficiente. Por supuesto, estaba la posibilidad de que el verdadero consejo de mareas apareciera en la subasta, pero basándose en su historia, el caza había pensado que el riesgo valía la pena. Los Grisha y Stormhorn estarían esperando para subir al barco no muy lejos de la Recife Dulce, en cuanto estuvieran todos a bordo. Roti los llevaría más allá del puerto y después enviaría una señal luminosa cuando el barco de Stormhorn acudiera a su encuentro. Era la única forma de sacar de la ciudad a un grupo de refugiados Grisha, a un granjero que había ayudado a engañar a todo el consejo de mercante y el cuerpo de un chico que había sido hasta hace unas pocas horas el rehén más buscado del mundo. «Tendrás que quedarte inmóvil», murmuró Inej, «inmóvil como una tumba», respondió Nina. El barco se deslizó hacia el canal y ella levantó la mano en un gesto de despedida, con la palma como una estrella blanca brillante contra la oscuridad. Se quedaron juntos al borde del agua mucho después de que desaparecieran. En algún momento Jesper se dio cuenta de que Kaz no estaba. «No le gustan las despedidas, ¿verdad?», murmuró. «Nunca dice adiós», contestó Inej, con los ojos fijos en las luces del canal. En algún lugar del jardín un pájaro nocturno comenzó a cantar. «Tan solo se va».